Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Reflexiones casi al terminar el día. Muy buenas noches, gracias por hacernos compañía aquí en esta bitácora para reflexionar juntos. Gracias por estar en La Divina Noche una vez más y gracias a todos los que están haciendo viral este espacio, que lo comparten. De verdad, gracias, porque eso nos permite llegar a más gente, poder inspirar a un poquito más de gente a que piense, a que pensemos juntos. Me encanta estar acá. Russell Christophe, un maestro de guardería de 58 años, una mañana fue al mercado y le pareció reconocerse. Escuchen esta historia que está fascinante. Nunca se imaginó que su cara formaba parte de una etiqueta del café molido e instantáneo de Nestlé, la famosa marca. Ya le había dicho un par de veces, usted se parece al hombre del frasco de café. Y el tipo dijo, ¿qué me voy a parecer al hombre del frasco de café? ¿Por qué? Resulta que desde 1997 hasta el 2003, la cara de este tipo formaba parte de la etiqueta un producto comercializado en Estados Unidos, Canadá, México, Corea del Sur, Japón y Cuba, entre otros países. Claro, resulta que en 1986 el hombre había posado para un fotógrafo por 200 dólares. Le dijeron que si alguna marca utilizaba su imagen le iban a pagar 2.000. Y como él no recibió más noticias, Christoph se imaginó que aquellas fotos no habían llegado muy lejos. Pero después demandó en el 2002 a la empresa, cuando se enteró de que su cara estaba en el frasco del café. Y Nestlé trató de llegar a un acuerdo y le ofreció 100.000 dólares para dejar el juicio ahí, la demanda ahí, ¿no? Para frizarlo. Pero en Estados Unidos eso no es plata, 100.000 dólares, una vez que cruzaste el umbral del Palacio de Justicia. Los abogados saben eso. Así que el jurado le otorgó el 5% de los beneficios generados por Nestlé en los seis años que la cara de este tipo estuvo en el café. En total se ganó 15.6 millones de dólares. 15.6 millones de dólares por una foto que en su momento cobró 200 dólares. ¿Cuál era la moraleja de la historia? El saber reconocerte te puede cambiar la vida. No se hubiese reconocido en el frasco de café, no se hacían millonarios. Casi se llevó 16 millones de dólares. Yo creo que nadie nunca debería olvidar quién es. Es la identidad la que nos posiciona para la acción. Y cuando uno sabe quién es, actúa de acuerdo a eso. Cumplimos nuestro destino y no perdemos tiempo en las cosas incorrectas. Tenemos una sola carrera sobre esta tierra, como digo, una y otra vez. Y si la estropeamos, no podemos volver a empezar de nuevo. En literatura, una vez me pidieron que hicieran una tesis de un libro en la escuela secundaria. Yo iba a la escuela Siemens, una escuela alemana, que estaba cerquita de casa. Y por ese trabajo de literatura me daban el 50% de la nota. Yo me acuerdo que trabajé bastante, además era bueno escribiendo. Y le entregué mi tesis y al darme la nota decían tinta roja, literal, muy buen contenido, Gebel, bibliografía excelente, investigación excepcional. La nota, cero, se calificaba del 1 al 10, cero. Y abajo decía, tarea incorrecta, se equivocó de libro, Gebel. Hice la tesis de un libro incorrecto. Y yo me pregunto si algo similar no nos va a pasar cuando lleguemos a la vejez. Bonito auto, hermosa familia, profesión relevante, nota cero, se equivocó del libro. Porque una tarea incorrecta surge cuando alguien olvida su identidad. Y perdemos la identidad haciendo las cosas incorrectas, aunque nos salgan bien. Porque cuando estamos ocupados creemos que estamos haciendo las cosas bien. Pero si toda tu actividad no conduce hacia aquello para lo cual naciste, entonces, como digo siempre, apoyaste la escalera sobre la pared incorrecta, aunque esté subiendo. Es como un hombre que te echa un edificio usando cartón. O sea, pone cartón en el techo. Martilla todo, suda, se queda sin aliento. Y cuando viene la lluvia, el techo se desploma. Entonces, perdemos la identidad cuando olvidamos el propósito. Yo leí que alguien con identidad es absolutamente irresistible. Pero no en términos de seducción, ¿no? En todo. Alguien irresistible para los negocios, para la vida, para el sexo opuesto, para su pareja. Alguien irresistible es atractivo, es magnético, es persuasivo. Algo es irresistible cuando uno no puede ser rechazado. ¿Viste cuando decís, me compré este producto porque es irresistible? Me casé con fulano porque es irresistible. Me enamoré de Mengana porque es irresistible. Bueno, la palabra connota una atracción increíblemente fuerte. Pero el hecho de convertirse en alguien irresistible para la gente no es el tema principal de la reflexión de hoy. Es en realidad el subproducto de la premisa. Esta es una reflexión de cómo volverse irresistible para vivir. Alguien irresistible, alguien que es atractivo, no deja de aprender nunca. Yo siempre digo que la información proporciona conocimiento, ok. Pero si la información permanece sin uso, se estanca. Es agua estancada. Una idea debe entrar en la cabeza en forma de conocimiento y llegar al corazón como inspiración y después provocar acción. El japonés tiene una palabra que a mí me encanta para describir el modo de vivir. Usan la palabra kaizen, no sé si se dirá así, pero kaizen o kaizen, con K. Inspiración significa inspiración que se dirige hacia la mejora constante. O sea que la excelencia no es algo que alcanzamos una sola vez. La excelencia requiere un desarrollo constante. Eso te hace irresistible. Y en nuestras vidas es necesario más kaizen, ¿no? El día de fin de año, yo siempre, los 31, yo digo siempre, qué rápido se pasó el año. Estoy diciendo esa frase que decía siempre en mi viaje y pensé que nunca iba a repetir. Y es bastante normal proponerse cosas para el primero de enero, para el nuevo año. Pero lamentablemente, comprobado científicamente, para fines de enero, no para fines de marzo, para fines de enero, el 40% de la gente que tomó decisiones en el año nuevo ya las abandonaron. Pasamos más tiempo haciendo esas listas que cumpliendo con el plan de acción. Entonces, ¿cuál es la cosa que crees que tu vida el año que viene cambie, pero para siempre? La sola cosa. Si podés cambiar una sola cosa en tu vida y la cambias por completo, una sola cosa. Si la pudieras cambiar por completo en un año, ¿qué pasaría? Que en una década, en 10 años, el paisaje de tu vida se vería radicalmente distinto. 10 cosas sumadas. En 10 años, en una década, 10 grandes cambios. 10 disciplinas nuevas que asimilaste. Está bueno. En una década, 10 cosas para cambiar. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el general, dicen, el general Douglas MacArthur, fue a Japón para evaluar la reedificación de esa nación que estaba, obviamente, devastada, arrasada por la guerra. La economía estaba desgastada, vivían de las obras. Japón era una cosa espantosa en aquel entonces. Cualquier cosa que dijera Maddie en Japón era símbolo de una calidad muy pobre. Entonces, envió a uno de los mejores expertos en control de calidad de los Estados Unidos, el doctor Edward Dreaming. Y luego de una serie de escrutinios que hizo el tipo, de evaluación, llegó a la conclusión que si los japoneses mejoraban algo acerca de sí mismos y de sus productos cada día y hacían de la calidad un logro y un modo de vida, iban a poder revertir la economía de Japón en una década, en 10 años. Y luego, de esos 10 años, si continuaban mejorando cada día, aunque sea minúsculo, en tres décadas más, en 30 años, se iban a convertir en un poder económico mundial. Kaizen. Los japoneses lo entendieron, lo asimilaron y lo accionaron. Los japoneses mejoraron toda la calidad, aún en los productos que se consumen en Estados Unidos. Autos, relojes, electrónica, herramientas, se adueñaron de todo. Y lo que es Madden Japón hasta el día de hoy es sinónimo de calidad, muy distinto a lo que fue la posguerra. Entonces yo pienso, si funciona para una nación, funciona también singularmente para cada uno. Si aunque sea lográs mejorar algo de vos mismo, un 1% por día, al final del año vas a ser 365 veces mejor. Puede ser tu manera de hablar, tu actitud frente a la vida, tu cambio de hábitos diarios. Imagínate cambiar un hábito por día o quitarte un mal hábito. Porque el hábito es eso, es el potencial de todo lo que podés ser, pero aún no sos. El hábito que no adquirís, por ejemplo, si no te gusta hacer gimnasia, si no te gusta hacer cardio, si no te gusta cuidar la salud, ese es un potencial que está ahí. Es todo lo que podés hacer, pero que no hiciste. El potencial es todos los lugares a los que podés ir, pero no fuiste. Los libros que podías escribir, pero que no escribiste. Es la vida que querés vivir, pero que no has vivido. Por eso digo, alguien irresistible, alguien que es irresistible, atractivo para hacer negocios, para asociarte, para emplearlo. Es alguien que aprende hasta de lo malo. Una vez un amigo mío volvió de un congreso de oratoria, un congreso que se enseñaba a exponer, a dar conferencias. Yo le pregunté, che, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvieron las plenarias? Y me dice, bueno, mira, la mitad de los oradores eran interesantes. Aprendí mucho, pero algunos eran aburridos, eran terribles, infumables, no aprendí nada. Le digo, no, vos tenés que aprender del malo también como del bueno. Si pagaste por todo el seminario, si solo aprendés del bueno, aprendés la mitad. Y me dice, ¿cómo voy a aprender de los malos si me aburrieron en los primeros tres minutos? Le digo, bueno, eso es lo fantástico. ¿Sabés la clase de habilidad que se necesita para aburrir en solo tres minutos? Tenés que averiguar cómo lo logras, anotarlo. Tal vez en la voz monótona, capaz que saltaba de tema en tema, capaz que no hilaba las ideas, tal vez era la falta de pasión, viste que hay gente que habla como que se está muriendo, aun cuando te dan los discursos económicos, te dice, bueno, vamos a bajar el costo económico, está a punto de suicidarse y te lo quiere contagiar. Hay gente que, para articular palabras, es durísima. Yo digo, averiguá qué fue lo que te aburrió, entonces vas a saber lo que no tenés que hacer un día cuando te pida que hagas un discurso o una conferencia. Hay que aprender siempre y de todo. Yo aprendo mucho de los que hacen las cosas mal. A veces veo gente haciendo live, viste que ahora todo el mundo hace live en internet y digo, mirá todo lo que no tendría que hacer porque soy público, me aburre la forma de vestirse, la forma de presentarse, la mala iluminación, el sonido pésimo. Yo digo, mirá todo lo que hace atentando contra lo que yo lo escuche con atención. son cosas que ya aprendí que no voy a hacer. Entonces uno aprende hasta de lo malo. Siempre podemos identificar a la gente que dejó de aprender porque la gente que deja de aprender se vuelve posesiva, territorial. Esas personas que dicen mi escritorio, esta es mi engrampadora, esta es mi taza, ¿quién tomó mi taza? El que tiene su grupo cerrado de amigos, su programa de televisión. Yo conocía gente que decía, no me gusta que me lean en el diario. Le digo, ¿qué diario para leer? Me dice, no, no me gusta agarrar un diario leído. ¿Tuvieron un viejo así? ¿Un abuelo? No me toquen el diario, no me saquen los suplementos de adentro porque no lo puedo leer. No me gusta agarrar un diario leído. Eso es gente posesiva, era su diario. Y son los que, por lo general, se resisten a aprender algo nuevo. Entonces alguien que es irresistible aprende hasta de las cosas malas, siempre quiere aprender algo nuevo. Y aparte, uno tiene que querer ser un aprendiz. Cuando yo iba a la secundaria esta que les conté, Siemens, nos dieron a elegir, había una materia electiva, se dice, cuando puedes elegir, había que elegir entre fútbol o arte. Obviamente, la mayoría todo al fútbol, que se van a ir a pintar cuadritos. Era una materia alternativa pero calificaba en el promedio. No estoy desestimando el arte, digo que en ese momento pensábamos así, che, vamos todo al fútbol, ¿qué vamos a ir a pintar, a dibujar? Entonces, la mayoría eligió el fútbol y yo quería el arte. A mí siempre me gustó dibujar, aparte era malo para los deportes. Y la mayoría iban al campo ya a practicar el deporte, ya cambiado, listo para jugar, daban por sentado que iban a jugar fútbol. Y yo recuerdo que me presenté, íbamos a hacer, si querías hacer deporte ibas al club alemán, que estaba cerquita en Villa Ballester del colegio donde estudiamos. Y dijo, los que quieran hacer fútbol, váyanse cambiado al club alemán. Los que quieran hacer arte se quedan en el colegio. Y yo dije, yo voy a probar a ver cómo es el fútbol, si no me gusta me cambio el arte. Y me acuerdo que me fui al club alemán vistiendo con un jean y una mochila. Estaban todos vestidos ya para jugar, con los botines, las medias, los shorts. Yo me fui todavía con una remera, el jean y la mochila. Entonces lo encaro el profesor, se llamaba Basualdo el profesor. Le digo, señor Basualdo, yo no estoy todavía seguro si quiero jugar al fútbol y quiero que usted me ayude a decidir si tengo que elegir fútbol o arte. Y me respondió de algo que no me olvidé más. Me dice, mire, mi trabajo es entrenarlo para jugar al fútbol, no ayudarlo a tomar decisiones. Una vez que usted venga con la decisión tomada, recién entonces lo puedo entrenar. Pero mientras no decida qué camino desea seguir, yo estoy al margen de su vida, ¿me entendió? Si decide jugar al fútbol, yo espero que llegue motivado para jugar. Los que estamos aquí ya venimos cambiados para jugar. Y yo me acordé de esa frase y me acuerdo hasta el día de hoy porque mucha gente va a escuchar mis conferencias con Ginny Mochila, metafóricamente hablando. O sea, convencerme que tengo que escuchar y yo les digo, yo estoy al margen de tu vida. Los que quieren crecer, los que quieren aprender, llegan usando ya sus uniformes de fútbol. Se motivaron a aprender algo y querer cambiar antes de salir de casa y ya vienen con ese estado de ánimo desde que entran por la puerta de la calle a escucharme en este caso. Hace poco, en un cónclave de medicina, los médicos publicaron una conclusión que a mí me pareció reveladora y que tiene que ver con esto, de ya venir a jugar al fútbol. La salud en el mundo, en el siglo XXI, ya no está más determinada por lo que la gente pueda conseguir que los médicos hagan por ellos. La salud está determinada porque los médicos puedan conseguir que la gente haga por sí misma. Esta es una prescripción que se aplica a nosotros. Ya no dependemos a ver qué me dice el médico, a ver qué vas a hacer vos por vos mismo. La salud va a estar restringida a eso. Por eso digo alguien irresistible es alguien que no deja de aprender nunca, que aprende hasta de lo malo y fundamentalmente quiere cambiar, quiere ser mejor. Como me dijo Basualdo, mi profesor de gimnasia, se decía gimnasia en ese entonces, o educación física, Gebel, si usted no viene motivado para jugar al fútbol, yo estoy al margen de su vida. Yo no lo ayudo a tomar decisiones, yo lo entreno para jugar fútbol. Eso vale para la vida. Uno tiene que presentarse en la vida diciendo ya estoy listo para esto, ya me automotivé. Si yo no me automotivo para cuidar mi salud, no hay médico, no hay cónclave médico, no hay medicina que me va a sanar. Uno tiene que determinarse a querer vivir. De hecho, te lo dicen los médicos. Cuando alguien está en una cama y se da por vencido, posiblemente se muera, bajen sus defensas y posiblemente se rinda y la enfermedad y la enfermedad avance más rápido de lo que debería. Cuando alguien te dice tiene ganas de vivir, sobrevive. Pero es una decisión que uno debe tomar. Y la vida, uno puede ser alguien a lo que las cosas le van pasando o alguien que es irresistible. Alguien que dice yo voy a ser una persona que voy a seguir aprendiendo todos los días. Alguien que se conoce a sí mismo. Alguien que puede reconocerse lo que es y puede tener identidad clara. Puede mirarse al espejo y dice este soy yo y voy a seguir aprendiendo para mejorar. Creo que eso es algo que nos debemos todos independientemente de la nación a la cual hayamos nacido. Que Dios te bendiga que tengas una bendita noche y nosotros que se nos acabó el tiempo nos reencontramos mañana como siempre para terminar una semana grandiosa. Que Dios te bendiga hasta luego. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel y mañana será otro día.